Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El 16 de mayo de 2018, al acercarse el primer mes del inicio de las protestas sociales en Nicaragua y con más de 50 víctimas mortales producto de la represión estatal, inició el primer intento de diálogo nacional. Simplemente no debes seguir corriendo la sangre de hermanos en Nicaragua. Daniel Ortega se presentó a esa inauguración de la mesa de negociación mediada por obispos de la conferencia episcopal. En la mesa participaron delegados del gobierno, miembros de la sociedad civil, líderes campesinos, empresarios y universitarios, quienes acusaban a la dictadura de ser la responsable de los crímenes contra los jóvenes que salieron a protestar en contra de la tiranía sandinista. Transcurrió una semana y el 23 de mayo se suspendieron indefinidamente las negociaciones. La ciudadanía está en la calle también. La iglesia informó que la falta de consenso bloqueaba la continuidad del diálogo y en siete días los muertos aumentaron. Nunca hubo cese al fuego. En esa fecha, la cifra de crímenes en el marco de las manifestaciones alcanzaba los 76, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La masacre prosiguió bajo el alegato de la defensa de un intento de golpe de Estado. Así lo decía la dictadura. Pese a ello, el 26 de marzo de 2019 se impulsó una segunda ronda de diálogo nacional. La nueva sede, el Incae, reunió otra vez a la sociedad civil, empresarios y funcionarios públicos. Tres meses después, el intento fracasó y la mayoría de opositores que creyeron en el régimen años después terminaron en prisión. Luego fueron desterrados y desnacionalizados. Con la plana mayor de líderes religiosos, activistas políticos y defensores de derechos humanos expulsados de su patria y sin autorización para volver, un tercer intento de negociación podría estarse cocinando. Considerando que el gobierno incumplió sus acuerdos nuevamente al no emitir de inmediato las cartas de invitación a organismos internacionales de derechos humanos, como son la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos estaría convocando a figuras clave de la oposición para tantear si existe una nueva oportunidad para poner fin a la deriva autoritaria sin precedentes en Nicaragua. Y hablando con Jaime hace unos días, la semana pasada, me reveló de que los Estados Unidos hace como tres o cuatro meses estaban buscando cómo negociar la posibilidad de un encuentro entre Daniel Ortega, por el gobierno de Ortega, con la gente de la oposición. La dictadura, aislada y con sus recursos económicos aminorados, se ha mostrado impenetrable, pero aún así pareciera que en Washington quieren alistar a un grupo de opositores nicaragüenses para servir como interlocutores por si el régimen abre una ventana de posibilidades. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos. Estados Unidos quiere prepararse para un eventual diálogo con Daniel Ortega. Marlin Balmaceda nos habla de esa posibilidad a la que el régimen solo cederá en la medida en que sienta mayor presión financiera. La oposición nicaragüense ha patinado dos veces en sus intentos de negociación con la dictadura sandinista para salir de la crisis social y política que arrastra el país desde abril de 2018. ¡Viva el comandante Daniel Ortega! Después de esos intentos fracasados de diálogo, la dictadura ha recrudecido la violencia y persecución y ha aceitado la maquinaria de sometimiento hasta convertir al país en una gigantesca cárcel. El que traiciona a su patria deja de ser de ese país, deja de tener patria y por eso se llaman apátridas, a los que traicionan a su patria. Pero la comunidad internacional y particularmente Estados Unidos sigue esperanzada en que la dictadura, presionada por la asfixia financiera y el riesgo de aislamiento total, pueda abrir una ventana para una salida negociada. Los mismos que en el 2018 quisieron desbaratar este país, son los mismos, traidores, vendepatria. El primero en confirmar esa posibilidad fue el analista político, economista y excarcelado Óscar René Vargas, quien según dijo, el Departamento de Estado estaría consultando con opositores su disposición de participar en ese tercer intento de negociación. Porque lo llamaron desde el Departamento de Estado para ver si él podía participar en esa negociación. Este es un detalle que te quiero decir con esto, que la negociación está presente, no solamente en la posibilidad que te he dicho yo, sino también en la lógica del gobierno norteamericano. A veces se nos escapa creer que solamente son los poderes fácticos internos los que influyen en las decisiones políticas del país. Hay poderes fácticos externos, en este caso los Estados Unidos, que es el poder fáctico más importante externo, que influyen de una manera o de otra. El segundo en hablar sobre la posibilidad de una negociación abanderada por Estados Unidos fue el politólogo y excarcelado político Félix Maradiaga. El ex precandidato presidencial informó que sabe de esa posibilidad, pero advirtió que es un planteamiento sin fecha, ni actores claros para sumarse a ese intento. Explícitamente no ha habido que tenga yo conocimiento ningún tipo de invitación directa a un proceso de diálogo. Lo que sí ha sucedido de manera recurrente y lo pude ver recientemente en la invitación que recibí de la subsecretaria de Estado para asuntos de democracia y Estado de Derecho, la subsecretaria Rand, que me pidió que atendiera las reuniones en Nueva York en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, es una constante pregunta a la oposición. ¿Estarían ustedes listos para un escenario de crisis? ¿Cuál es la estrategia que ustedes tienen? ¿Estarían ustedes abiertos a buscar una salida pacífica, democrática, negociada a la crisis? Yo creo que esa ha sido una posición, una pregunta, no solamente recurrente de Estados Unidos, sino también de los interlocutores europeos. Y creo que es una pregunta que todo opositor responsable debería estar listo a responder. El miembro de UNAMOS y de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Héctor Mayrena, hasta el momento dice desconocer de esa posibilidad de diálogo. Sin embargo, reitera que la única salida a la crisis es, efectivamente, una negociación. Yo no conozco ninguna posibilidad en este momento que hay un diálogo entre las fuerzas de la oposición nicaragüense y el régimen de Ortega. Y por supuesto hablo en particular en nombre de UNAMOS y de la Unidad Nacional. He escuchado algunas especulaciones, pero que no pasan de eso, de ser especulaciones. Ahora bien, yo estoy convencido que al final la dictadura de los Ortega Murillo tendrá que aceptar una salida negociada. porque así es siempre el camino para la solución de los conflictos, incluso de los conflictos militares. Otro que tampoco tiene conocimiento sobre el tema es el abogado y directivo de Monteverde, Eliseo Núñez Morales. No ve una negociación a corto plazo, ni disposición de la dictadura a abrir ese espacio. Bueno, nosotros no hemos recibido ninguna sugerencia de acercamiento de los Estados Unidos con el régimen. Creo que el régimen en las actuales circunstancias está demasiado fuerte como para intentar un diálogo con ellos. Hay que trabajar en debilitarlo, trabajar en organizarse, porque al final lo que se busca es una salida pacífica que te lleve a unas elecciones y eso solamente se va a conseguir con presiones y con una estrategia que te lleve ahí. Creo que la oposición ha avanzado mucho en organizar espacios que pueden permitir una mejor interlocución, pero que creo que no hay ahorita condiciones para ningún diálogo con Ortega, a menos pues que las cosas cambien dramáticamente o que hay algún imponderable. No lo veo. Aquí el embajador Yankee anda de arriba para abajo, vendiendo a sus candidatos como que él fuera nicaragüense. Él no es nicaragüense. Si quiere vender candidatos, que los vaya a vender a los Estados Unidos, candidatos norteamericanos. Aquí que no se mete el embajador Yankee. Esa haringa para atizar a su base se diluye cuando Ortega intenta suavizar a Estados Unidos, pero eso sí, únicamente cede al borde del abismo. El punto es que en este momento la dictadura no da muestra, no ha dado ninguna señal, ninguna muestra que esté dispuesta a alguna negociación. Si bien, si bien, hay que decirlo, con los Estados Unidos la dictadura, a pesar de lo que diga, ha mantenido comunicación y negociaciones específicas. Por ejemplo, alrededor de la excarcelación, el destierro de los 222 en febrero del año pasado y ahora para lo mismo la excarcelación y el destierro de los 135 que fueron excarcelados el 5 de septiembre. Pero ha sido una negociación para esos efectos entre Estados Unidos y el régimen de los Ortega Murillo. La otra interrogante es el nivel de efectividad que tendrá la oposición, que después de seis años no parece tener una estrategia común y ni siquiera ha podido consolidar un bloque que pueda representar un peligro real para la dictadura. La fuerza de la dictadura es la debilidad de la oposición y la desunión de la oposición. La única manera de poder acelerar el proceso de implosión de la dictadura, es decir, otro factor más importante es unificar la oposición, la mayor parte de ella, porque yo creo que nunca se va a unificar totalmente, en un programa mínimo que permita esa unificación y permita negociar de tú a tú con la dictadura. Porque yo creo también en política, salvo una hecatombe, como el caso de Somoza, siempre termina en una negociación. Y el ejemplo más evidente fue la pérdida de las elecciones del Frente en 1990, que presidió por una negociación y que después de las elecciones terminó en otra negociación. Yo creo que todo opositor que se apegue a los principios democráticos de manera filosófica debe favorecer siempre el diálogo como un elemento en favor de la nación y del país. Quien no está listo es Ortega, porque Ortega no creo yo que ofrezca posibilidades reales y sinceras de un diálogo. Por ejemplo, un diálogo bajo las condiciones actuales de opositores apátridas, de presos políticos, de represión, sería una burla a los nicaragüenses. Yo creo que sería impensable un proceso de diálogo bajo estas condiciones. Creo que se experimentó en algún momento algo similar y vimos la manera en que Ortega más bien se burló de la buena voluntad de los demócratas nicaragüenses que favorecieron un ejercicio de diálogo. Yo más bien creo que hay que presionar para que se den las condiciones, pero esas condiciones solo se pueden dar llevando a Ortega al filo de las navajas. El desafío es enorme. Si al final Ortega aceptara sentarse, estaría pendiente saber cuáles serán las condiciones, el nivel de presión internacional y las garantías de que ese régimen, acostumbrado a la truculencia y la mentira, cumpla con lo pactado. Al regresar, la restricción de financiamiento, la soga para obligar a una negociación. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. La oposición nicaragüense coincide que para aprobar otra negociación, el caudillo sandinista primero debería dar muestras de un cese a la represión, garantizar la libertad de prensa y asociación, permitir el retorno de exiliados con seguridad y devolver los derechos constitucionales a sus críticos. Es decir, las condiciones tienen que partir de garantías internacionales claras, tienen que partir de una voluntad política no solo verbal, sino en los hechos. Es decir, que no hayan presos políticos, que se restituya el derecho a la nacionalidad a los opositores que hemos sido desterrados y que se permitan las garantías de organización política dentro del país. Cuando a mí me preguntan, a propósito de mi reciente reunión con la subsecretaria de Estado y con otras figuras diplomáticas internacionales, si usted le pudiera pedir algo a la comunidad internacional hacia la oposición, ¿qué le pediría? Y mi respuesta ha sido que nos permitan regresar a Nicaragua para hacer oposición desde adentro, con garantías de seguridad y garantías de organización política. Yo estoy dispuesto a montarme en un avión el día de mañana, si esas garantías están. Pero estar hablando hipotéticamente de un diálogo cuando ni siquiera tenemos derecho a la nacionalidad, me parece que sería un insulto a la inteligencia. Sería como torcerle el brazo a la tiranía. Promesas que reconocen son difíciles de cumplir para un grupo político que conserva el poder por la violencia. Sin embargo, todos están en sintonía que este régimen solo cederá cuando tenga el agua al cuello, cuando sienta que su estabilidad está de verdad en peligro para intentar proteger el capital de los negocios ilícitos y seguramente garantizarse impunidad. En política no hay vacío político. ¿Será clandestina? No sabemos. Pero en política no hay vacío. Se llena. Entonces tenemos que tener esa doble tendencia, tenemos que estar presentes en esa tendencia. Son la gente que quiere preservar que no haya una hecatombe, porque en una hecatombe política significa la pérdida de todo su capital, como pasó con el somocismo. Entonces una negociación significa poder preservar la acumulación que han hecho de la fecha. En esas dos tendencias es la que se mueve Daniel Ortega. La expectativa tampoco se centra en un cambio antes de las elecciones generales de 2026. Por lo tanto, entre opositores hay expectativas sobre el desgaste interno y las pugnas en el FSLN, que sin duda estarían alentando la desesperación de un régimen asediado por la desconfianza en su propia gente y la reducción de sus flujos económicos, que cada día le dificulta sostener el aparato represivo y el clientelismo del que depende su militancia. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo 66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.